Música Bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo de hoy, que como estáis viendo en el título me tocaron 3 toti en las rondas de sobres que tuvimos el viernes quería comentaros que en FIFA Jadpo, ya sabéis que en FIFA Jadpo es la web donde compráis los FJ Point vais aquí, compráis la cantidad que vosotros queréis directamente os vais a abrir los sobres y lo que os toque os lo podéis mandar a vuestra cuenta del FIFA pues bien chicos, quería comentaros que han puesto ya sobre de toti garantizado mucho ojo chicos, porque de momento solo están los toti defensa y los toti centrocampista obviamente los toti delanteros los pondrán, pero cuando bajen de precio, porque si no el sobre tendría que costar una locura por lo tanto, antes de comenzar con el vídeo, como os digo, vamos a abrir un par de sobrecitos de estos a ver que tal están venga, vamos con el primer sobre chicos primer sobrecito la verdad que nunca he abierto uno de estos, ojo, nos ha tocado Marcelo el toti asegurado nos ha tocado Marcelo como veis, 835.000 monedas cuesta este Marcelo y hemos sacado un total de 921.000 y el sobre cuesta 750, por lo tanto tenemos ganancias venga, vamos a por el segundo, creo que puede abrir 3 o 4, más no puedo segundo sobre el Madrid, ojo Madrid, un millón de monedas un millón de monedas y hemos sacado un millón cien por lo tanto, también hemos ganado como 400.000 monedas respecto a lo que cuesta el sobre venga, abrimos otro más a ver ahora, a ver si tenemos suerte Kielin y company, bueno Sócrates, jugadores bastante decentes y a ver el toti y el toti es Marcelo también, también por lo menos tenemos ganancias y creo, no, no me da para abrir otro pero bueno, lo abrimos con monedas a ver si con monedas está machetado a ver, a ver, a ver cuál es el toti Lemar Ronaldo Usakio Dayer y otra vez Lukita otra vez Lukita como veis chicos, están bastante chetados los sobres hemos sacado más de 3 millones de monedas en estos 4 o 5 sobres obviamente, abrir estos 4 o 5 sobres son muy muy caros pero bueno, cada uno puede abrir la cantidad que quiera pues ya sabéis chicos tenéis disponibles estos sobres y ahora chicos, os dejo con el pack opening del viernes bueno chicos última oportunidad de conseguir totis hoy es día de rondas tendremos rondas de 50, de 100, de 125 y vamos a comenzar con la primera que se supone que son de 50.000 monedas vamos a ver y... ahí está ahí está, de 50.000 voy a abrir pocos hay 50.000 sobres sí que es verdad que están todos los toti ahora y voy a abrir 7 para calentar la máquina mira, primer sobre dale, dale, dale primer sobre y tenemos primer if ¿te imaginas Suárez? yo no portugués bueno, Guedes a ver, no vale mucho creo que vale 18 solo, ¿no, Guedes? ni idea por ahí va el Guedes y hoy después de las rondas aquí a Mansalva valdrá menos vamos chicos, vamos chicos yo estoy abriendo también, Mario ojo que ha ganado ojo que ha ganado DJ penetrado no hay uno ahí Brasil lateral izquierdo bueno Alessandro, bueno ese sí a ver si hubiera sido Marcelo luego me lo hubieran devuelto en azul, ¿no? eso sí, claro, te digo vamos, vamos arriba Alessandro 86 vale bueno, yo voy a abrir 5 más ya me has calentado me has calentado para no sé para qué me caliento, tío no vamos, cacho bueno Ozil, vale 88 también a ver, no es Toti pero bueno argentino desde el anteo centro de la ECA Arauz bueno Arturo Vidal, vale ah, pero que sigues abriendo sí, al final aquí estoy en silencio ah, cacho traviesillo Arturo Vidal pues creo que es la primera vez que me toca este año, ¿eh? bueno, te están tomando jugadores interesantes, tío para octubre sí, para octubre no, pero está bien ese se vende se viene, chicos se viene la ronda de 100.000 están todos los Toti y ahí está las 8 de la tarde sobre promocionales y ahí está tenemos 60.000 sobres como lúbito que Toti voy a llorar mucho primer sobre un If venga, vale para empezar no está mal If español MC ah, digo Camina no, desde el Deportivo Alavés García ha tardado en salir en el jugador Alavés Manu García y por detrás un Nani de 83 y el resto nada venga segundo sobre segundo sobre por favor solo pido uno no puedo ser tan desgraciado segundo sobre español defensa Camina es Piqué es Gerard Piqué 87 de media ya no está nada mal me he cambiado hasta la camiseta yo ya no sé qué hacer estoy desesperado y ahí está Piqué tenemos también el If este primo de Aguamellán y repetido es un Mati de 83 venga esta a lo mejor se puede vender madre mía cómo están bajando eh madre mía cómo están bajando qué barbaridad a ver quién tenemos aquí Belga delantero Lukaku bueno no vale mucho ya pero por lo menos 50.000 monedas sí que valdrá Lukaku de 86 y a ver y dentro nada bueno un Lukaku no está nada mal venga vamos vamos un azul por favor un azul es brutal es brutal español MC por lo menos camina Isco bien Isco 86 además lo estaba echando de menos digo Isco este año no me está saliendo casi nunca al menos son 20.000 monedas Isco Baise venga vale un If buen sobre este que han 19.000 ahora están bajando más tranquilamente pero vamos en la B no nos ha tocado nada nada bueno nada de 100.000 monedas siquiera español defensa otra vez va a ser piqué otra vez piqué dos veces ya dos piqués de 87 que está bien son 30.000 monedas pero claro que bueno hay 2.87 estaba Silva también venga vale bien bien voy a llorar voy a llorar voy a llorar es increíble España delantero delantero otra vez Diego Costa que me tocó el otro día bueno venga vale Diego Costa 87.5 bien este vale también algo por lo menos 20.000 o 25.000 monedas y Felipe Luis también el mismo sobre y además también tenemos un If y un 84 y un 83 vale bien venga De Bruin mío por favor De Bruin apareceme ahí para un año que estás Totti polaco delantero bueno Lewandowski 91 de media por lo menos Lewandowski vale 100.000 monedas pero vamos si luego te paras a pensar que el sobre también vale 100.000 pero bueno a Lewandowski no le vamos a sacar pegas es lo mejor que nos ha tocado Dele Alli también y 2 de 83 venga vamos Caminantes Oh Totti por fin por fin me doy la vuelta y me toca por fin Bonucci 96 de 20 media ya era hora ya era hora Bonucci y Griezmann ojo al sobrazo eh Bonucci y Griezmann a ver cuánto vales bueno 700.000 monedas por lo menos ya no nos vamos de vacío además acompañado de Griezmann vaya sobrazo bueno ya nos hemos quitado la presión mi primer Totti eh Bonucci ya digo que si hubiera sido otro me lo quedaría pero Bonucci no lo voy a utilizar así que este si que lo venderé y a ver este puede ser el último sobre de la ronda de 100 español lateral Juanfran Juanfran de 83 y por detrás nadie claro Juanfran y no se si me da la tiempo a uno más a ver descarto todo esto y uno más no ya no hay más chicos así que luego volvemos con la ronda con la ronda de 125 y aquí los tenemos chicos última oportunidad de sacar algún Totti tenemos sobres de 125.000 y vamos a rezar ya por lo menos de vacío no nos vamos pues nos salió Bonucci pero bueno yo quiero alguno más venga ahí a ver si me toca alguno que no tenga bueno este sí este casualmente sí que lo tengo bueno no es que lo tenga ahora pero sí que lo he tenido Evan de 82 y por detrás yo creo que poca cosa ya puede venir Adán madre mía en un sobre de 125 bueno sí que verdad aquí tenemos un Farman y venga esto lo descartamos venga vamos 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 Esif venga este Esif español portero Asenjo bueno 86 de media no me había tocado con la cantidad de sobres que ha abierto no me había tocado aún y ahí tenemos Asenjo de 86 venga vale Asenjo vale una 20.000 o por ahí y Chamberlain también en el mismo sobre ojo dos sí bastante buenos en el mismo sobre Chamberlain creo que está en torno a las 40 y aquí tenemos un Casillas de media 83 venga bien buen sobre venga va tocando uno bueno ya vamos por favor uno bueno español MC Camina Fabregas bueno 87 de media no es el mejor del mundo pero bueno por lo menos tiene humo venga no pueden ser todos los sobres malos otro if otro if pero no eso alguien y son no Werner bueno vale Werner Werner creo que vale 40 o 50 mil monedas este jugador si no hubiera salido en época de totis costaría más pero como ha salido en época de totis pues es una mierda es que no es normal es que no es normal azul toti toti a ver quien es quien es luquita modri ahí está ahí está luca 96 de media segundo toti chicos ahí está luquita modri vamos ya era hora ya era hora vamos modri que grande modri a ver cuanto vale creo que vale más de un millón de monedas un millón un millón y poco un millón 100 venga luquita modri antes nos tocó bonucci ahora tenemos a modri ni tan mal y en los repetidos aquí 283 venga ya nos hemos animado por fin vamos uruguayo defensa bueno diego godín otro caminante 88 de media bien godín bien bien godín de 88 y por detrás un venatia y otro de leali de leali también se vende muy bien además pedro también bueno medianamente buenas ya nos hemos quitado la presión de la ronda de 125 con otro toti eso está bien pero veía queremos algo más vamos uruguay otra vez otra vez godín dos seguidos dos sobres dos sobres seguidos y me toca dos veces godín ahí está bailando godín ahí está godincito y este tampoco viene acompañado de nada interesante venga muy bien venga godín está bien vale casi 40.000 moneditas venga tenemos otro if tenemos otro if argentino sd otro lancini venga bien lancini más camina por lo tanto puede haber otro caminante por detrás escondido lancini y por detrás un oblat un oblat y un fábregas ojo al sobrazo ojo al sobrazo vamos a guardar estos por aquí y venga chicos últimos sobres que ya nos quedan muy poquitos uno más para terminar no este no va a ser pero puede ser algo bueno holandés MD ahí está Robben ahí está Robben sabía yo que podía ser algo bueno y ahí está el Calviti ahí está Robben 88 de media y por detrás a ver Robben y nada un par de 84 dos últimos sobres dos últimos sobres y a ver a quien tenemos aquí bueno Alaba vale bien Alaba creo que está en torno a las 40 o 50 mil monedas un jugador que no sale mucho Alaba de 86 que lo tengo repetido porque ya sabéis que yo lo utilizo en mi plantilla un Titi Rodiger vamos a guardar Alaba vamos a meter también al Cuaresma y nos vamos a despedir chicos último sobre con un azul más un azul más por favor último sobre de los Toti nos despedimos con un If y nos despedimos con Argentino MI ay Cervi Cervi por detrás por detrás nada no y por detrás de Cervi Unicardi espero os haya gustado chicos espero que dejéis ahí un buen me gusta por la gastada de partner dos Toti no están a mal Bonucci y Lukita de Madrid y nos vemos en el próximo vídeo chao chicos bueno chicos y este de bonus clip tercer Toti otro y lo has abierto pero es que no te ha dado tiempo ni a grabarlo no me ha dado tiempo ni a grabar madre mía espectacular y Rugini si juega cacho partidazo si juega aplastemazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable ¡Gracias!